Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swiss, 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 swiss Los limpia parabrisas hacen swiss por la ciudad El claxon del autobús suena pip, 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 pip El claxon del autobús suena pip, 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 por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran, por la ciudad La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús sube y baja, por la ciudad El bebé en el autobús suena hueva, 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 hueva El bebé en el autobús suena hueva, hueva, hua, hueva, por la ciudad La mamá en el autobús dice sshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshsh Girando van, las ruedas del autobús Girando van, por la ciudad ¡Oh! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Tres autobuses Oh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Tres autobuses Todo el mundo tiene un hombre Todo el mundo tiene un hombre Mi nombre es Sammy, y hoy te voy a cuidar Todo el mundo tiene un nombre, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia, M-I-I-A Mi nombre es Oli, O-L-L-I-E Mi nombre es Ella, E-L-L-I-A Todo el mundo tiene un nombre, todo el mundo tiene un nombre Algunos son distintos, y otros son iguales Todo el mundo tiene un nombre, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia, M-I-I-A Mi nombre es Max, M-A-X Mi nombre es Buster, B-U-S-T-E-R Todo el mundo tiene un nombre, todo el mundo tiene un nombre Algunos son distintos, y otros son iguales Todo el mundo tiene un nombre, ¿cuál es tu nombre? La araña Itzi Bitsi trepó la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Volvió a salir el sol y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi otra vez subió La araña Itzi Bitsi se divierte así Con sus botas de agua salpicando aquí y allí Saltando sobre el agua suena chof, chof, chof Saltando en los charcos suena plof, plof, plof La araña Itzi Bitsi y su amigo fueron a chapotear Itzi se bañó con agua y jabón A Itzi le encanta el sonido de los charcos Cuando salta en ellos es pura diversión Araña Itzi Bitsi se divierte así Con sus botas de agua salpicando aquí y allí Saltando sobre el agua suena chof, chof, chof Saltando en los charcos suena plof, plof, plof Terase una vez un cuento, historias mágicas contaremos Exploremos, exploremos esta tierra feliz Todos juntos antes de dormir Hombre de jengibre, hombre de jengibre Ven a jugar, ven a jugar En medio del bosque, en medio del bosque Escóndete Gato con botas, gato con botas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En busca de aventuras, en busca de aventuras Vamos allá Erase una vez un cuento, historias mágicas contaremos Exploremos, exploremos esta tierra feliz Todos juntos antes de dormir Patito feo, patito feo ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Ya no estarás triste, ya no estarás triste Te divertirás Judía mágica, judía mágica ¿Cómo creces? ¿Cómo creces? Sube hasta el cielo, sube hasta el cielo A casa llévame Erase una vez un cuento, historias mágicas contaremos Dios mío, adiós a nuestros amigos Pronto volverán contigo Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren Girando van Sin parar El motor del tren suena Chú, cu, chú Chú, cu, chú Chú, cu, chú El motor del tren suena Chú, cu, chú Sin parar El vapor del tren suena Chú, chú, chú Chú, chú, chú Chú, chú, chú El vapor del tren suena Chú, chú, chú Sin parar El pájaro en el árbol ya está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo El pájaro en el árbol ya está durmiendo Sin parar Las estrellas en el cielo Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan El conductor ya se despide Es hora de dormir Es hora de dormir Te doy las gracias 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 Cada día Te doy las gracias Gracias Solo te diré Gracias Gracias a mamá Por ser la mejor Por quererme tanto Y darme mucho amor Y gracias a Ella y a Oli Conmigo siempre juegan Y me hacen feliz Te doy las gracias 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 cada día Te doy las gracias Gracias Solo te diré Gracias 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 a Chase y Luis Por ser buenos amigos Cuando estamos juntos Siempre nos divertimos Y gracias a Max Por ser tan gracioso Y gracias a Buster Por llevarnos a lugares maravillosos Te doy las gracias 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 Cada día Te doy las gracias Gracias Solo te diré Gracias Gracias Y a veces estoy triste Pero no pasa nada Porque sé que estáis ahí Para hacerme sonreír Te doy las gracias 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 Cada día Te doy las gracias 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 Solo te diré Gracias 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 ¡Ay qué gatitos! Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos Perdieron sus guantitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros guantitos No podemos encontrar No podemos encontrar ¿Qué? Ay qué gatitos Buscad los guantitos ¿Qué? Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Ay qué gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Los tres gatitos Encontraron sus guantitos De camino a la ciudad Mira aquí mamá Mira aquí mamá Mira aquí mamá Mira aquí mamá Los pudimos encontrar ¿Qué? Ay qué gatitos Poneros los guantitos Y comeos el pastel Miau, 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 miau Comeremos el pastel Soy una excavadora Qué fuerte soy Y tengo un brazo largo Yo, yo, yo Puedo cavar hoyos muy profundos Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Mira como ando Mis ruedas tienen muchas ranuras Observa como se mueven sin parar Por tierra blanda Por tierra o dura Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Veamos más A la cabina Vamos a entrar Mueve las palancas Dos aquí y allá Incluso mi cabina Puedes girar Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Qué fuerte soy Y tengo un brazo largo Yo, yo, yo Puedo cavar hoyos muy profundos Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Oh, oh, oh Estoy atendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Vamos a aprender a vestirnos Vamos a aprender Vamos a aprender Qué hay que hacer Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Ahora ya sé cómo vestirme Ahora ya sé qué hay que hacer La yudica Miépicina Dermen, niña No llores más Te cantaré la nana del mar Acurrújate, relájate Caballitos de mar te acompañarán Y en lo más profundo del mar Un pulpo quiere saludar Miles de veces verás nadar Y tortugas marinas verás pasar Duerme mi niño, no llores más Te cantaré la nana del mar Acurrújate y cierra los ojos ya Tu estrellita te cuidará Y en el fondo del mar azul Hay un bebé igual que tú Duerme mi niño, duerme ya El bebé tiburón dormidito está Duerme mi niño, no llores más Las medusas bailando van Duerme mi niño, cierra los ojos ya Ahora tienes que descansar Mi mami cuida de mí, sí enferma estoy Y enseguida me hace sentir mejor Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien, bien, bien Yo quiero a mi mamá y debo decir Pienso que ella es la mejor para mí Así que dibujé una carta para que supiera Es una super mami y es mi super heroína Mi mami me alegra cuando triste estoy Me hace reír mucho y feliz lo soy Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien, bien, bien Yo quiero a mi mamá y para mí Es una super heroína que me hace feliz Ella todo lo puede solucionar Con ella no me puedo preocupar Así que vamos todos juntos a alentar Las mamis lo hacen todo genial, genial Niños y niñas vamos a gritar Que ellas son super mamis, siempre las vamos a amar Helado, 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 me encanta el helado Helado, helado, qué dulce es Helado, helado, me encanta el helado Buen helado, sienta bien Helado, helado, de frambuesa Helado, helado, con sirope Helado, helado, de chocolate ¡Delicioso! Helado azul, rosa y amarillo Con mirutas y barquillo Uno para mí y otro para ti ¡Qué divertido! Helado, 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 me encanta el helado Helado, helado, qué dulce es Helado, helado, me encanta el helado Un buen helado, sienta bien ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Helado, helado, ¡ay qué bien! ¡En carrina los tienes también! ¡Me encanta el helado, ya puedes ver! Helado, helado, me encanta el helado ¡Helado, helado, helado! ¡Qué dulce es! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Un buen helado sienta bien! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Nunca dejas de brillar Vente, llueva sin parar Se te ve en cualquier lugar Estrellita, ¿dónde estás? Nunca dejas de brillar ¡Uno, dos, tres! En busca de huevitos En busca de huevitos Llenemos nuestras cestas Llenemos nuestras cestas Llenemos nuestras cestas Tendremos que gatear Tendremos que gatear Gatear, gatear, gatear Gatear, gatear, gatear En busca de huevitos En busca de huevitos Llenemos nuestras cestas Llenemos nuestras cestas Llenemos nuestras cestas Hay huevos con lacitos Detrás de aquellas flores Detrás de aquellas flores Swish, 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 swish Swish, swish Llenemos nuestras cestas Llenemos nuestras cestas Con huevos gigantes Con huevos gigantes No te lo creerás Una sorpresa encontrarás ¡Oh, ala! ¡Oh, ala! ¡Bien! Veamos qué hay dentro Veamos qué hay dentro Crac, crack, crack, crack Ya encontramos huevitos Ya encontramos huevitos Y uno gigante Y uno gigante Y muchos pequeñitos Y muchos pequeñitos ¡Qué ricos y sabrosos! ¡Están deliciosos! A A B F F F F D D E E E F F F H H H H H H I I J J K K K L L L L N N N N N O O P B Q Q Q R R Y S S T T T U U U U V V W W W W X Y Y Y Z Z Z C V Y T T T T T C C C Gracias por ver el video.